Y vamos, les voy a presentar el nuevo disco, este disco se llama Murdering Hope, sale bajo el sello Apuch Records en Estados Unidos el próximo año, o a fin de este, y esto es Beyond the Grump. ¡Suscríbete al canal! 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 Dime, dígame, 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 dígame All is my soul All my feet, you just decided I've been on this tip since you die Befasto Off you go V фев 반복 à путь à valentineer non f containers You don't have my own spirit You know I am so young It's not my time in the movie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!